pensamiento y oración del día misericordia regalo de dios si en verdad nos diéramos cuenta de que uno de los más grandes regalos aparte del nacimiento crucificación muerte y resurrección de cristo fuera a darnos cuenta lo que significa la misericordia tanto es así que por eso mismo él permitió que su hijo fuera sacrificado por nosotros mismos por el perdón de nuestros pecados efesio capítulo 2 versículo 8 dios los salvó por su gracia cuando creyeron ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de dios un regalo reconocer nuestra libertad total en cristo que él vino se sacrificó por el perdón de nuestros pecados comencemos a reconocer y darnos cuenta que nuestros pecados han sido perdonados gracias a este gran ser que vino a la tierra para el perdón de nuestros pecados y de todo lo que nosotros hemos hecho a pesar de que incluso no habíamos nacido él vino y se sacrificó por nosotros él es maravilloso y se llama jesús y él nos invita a buscarle para que seamos siempre firme con él para nuestra vida nueva para que así podamos reconocer que vivimos cada día gracias a la misericordia que nosotros mismos no nos merecemos con nuestra nueva forma que podremos tener la libertad si buscamos al 100% de nuestro señor porque este largo camino es complicado pero si lo tenemos a él nada nos va a faltar a pesar de que no nos merecemos lo que él tanto nos da dios nos quiere dios quiere lo mejor para nosotros somos nosotros lo que a veces no dejamos engañar por las cosas del mundo y no nos damos cuenta que si empezamos a buscar al 100% al que se sacrificó por nosotros seríamos transformado nuestras decisiones fueran diferentes y tendríamos cambios grandes en la vida de cada uno de nosotros oremos gracias señor no sabré y nunca podré mi vida no sería lo suficiente para durar el tiempo de agradecer siempre señor perdona perdóname por todo en donde te he fallado porque gracias a tu misericordia hoy estoy levantado en este maravilloso día nuestra familia nuestros seres queridos todo gracias a tu misericordia señor es momento de darnos cuenta que por tu misericordia realmente nosotros no tenemos derecho a nada pero porque tú eres maravilloso y misericordioso nos ha dado la potestad de poder ser transformado y cambiado tienes esperanza jesús cada día intercedes por nosotros para que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar dios le bendiga a todos todo esto lo presentamos en el nombre del único verdadero jesucristo nuestro rey salvador y el pueblo de dios dice amén que no te lo creen y 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 Gracias por ver el video.